Mientras todos están distraídos con el estado del mercado y la pandemia, detrás de la cortina las corporaciones y las personas con el poder están trabajando arduamente para marcar el comienzo de un nuevo sistema financiero. Y mientras que las monedas del metaverso están estableciendo nuevos máximos históricos, las monedas que van a formar parte de este nuevo sistema parecen ser ignoradas. Hoy quiero presentaros una de estas gemas escondidas y en el proceso ayudarles a ver el verdadero valor de XRP. Hablemos de R3 Corda. R3 es un proveedor líder de tecnología y servicios empresariales que permite la colaboración digital directa en industrias reguladas donde la confianza es fundamental. Las soluciones multipartidistas desarrolladas en su plataforma aprovechan el poder de tres, que son la tecnología de confianza de R3, las redes conectadas y la experiencia en mercados regulados. Como una de las primeras empresas en ofrecer la única plataforma de tecnología de contabilidad distribuida privada, segura y escalable, diseñada para mercados regulados y plataformas de información confidenciales, R3 permite a las instituciones aprovechar todo el potencial de la colaboración directa y confiable. Mantienen uno de los ecosistemas de producción de tecnología de contabilidad distribuida más grande del mundo, que conecta a más de 400 instituciones tanto del sector público como del privado. Ofrecen tecnologías informáticas confidenciales y tecnología de contabilidad distribuida especialmente diseñadas que permiten el desarrollo de soluciones que fomentan y brindan confianza digital entre las partes. Los creadores de aplicaciones incluyen la DTCC, Wells Fargo, MoneyGram, Six Swiss Exchange y Nasdaq, junto con los principales bancos centrales y reguladores de todo el mundo. Concorda, los bancos pueden transformar los pagos transfronterizos y la gestión de tesorería con activos digitales, cosechar las recompensas de la reconciliación en toda la industria y agilizar la incorporación de clientes con soluciones colaborativas y datos personales, desde pagos más rápidos hasta préstamos más rápidos. En Italia, casi el 85% de los bancos, 55 en total, están utilizando la plataforma de Corda para compartir datos de transferencias interbancarias. Entonces, veamos cuál es el panorama general. Estas son las industrias con las que trabaja Corda. Las acciones globales McKinsey Global Institute, un grupo de investigación independiente dentro de McKinsey y Company Incorporated, calcula que las acciones financieras globales ahora totalizan más de 118 mil billones y están en camino a superar los 200 mil billones para el año 2010. Los bienes raíces La cadena de bloque ofrece la capacidad de transformar el ciclo de vida completo del proceso de inversión, agilizar los pagos y transferencias de propiedad, tokenizar activos inmobiliarios y digitalizar escrituras y títulos. A finales del 2017, el valor de las propiedades inmobiliarias del mundo alcanzó los 280 mil billones de dólares. Los mercados de seguros Forbes Global 2000 informó que en el 2021 las compañías de seguros públicas juntas representan 31.5 mil billones en ingresos y un valor de mercado combinado de 27.2 mil billones. Los servicios financieros Las estimaciones del mercado proyectan que para fines del 2021 es probable que el mercado de servicios financieros alcance los 22.5 mil billones, creciendo a una tasa del 9.9% con respecto al año anterior. La industria bancaria Los activos globales totales subieron a 124 mil billones de dólares en el 2018, según el ranking de los 100 principales bancos mundiales. El comercio internacional El comercio internacional es el intercambio de bienes y servicios entre países. En el 2018, el comercio mundial total fue de 39.7 mil billones de dólares. El comercio impulsa el 46% de las economías globales, que es de 86 mil billones de dólares. La cadena de suministro En el 2019, el mercado global de gestión de la cadena de suministros se valoraron en 5.85 mil millones de dólares y se espera que alcance los 37.4 mil millones de dólares en el 2027. La telecomunicación El mercado de servicios de telecomunicaciones, que incluye los servicios de red fija y servicios móviles, tuvo un valor de alrededor de 1.4 mil billones de dólares en el 2017, y se prevé que crezca hasta casi 1.46 mil billones de dólares en el 2021. Se trata de tokenizar y digitalizar todos estos servicios, y Corda es el líder en esta carrera. El token nativo en la cadena de bloques de Corda es XDC, que se utiliza para liquidar contratos inteligentes en la cadena. Tiene un tiempo de transacción de 2 segundos. La capitalización de mercado es de mil millones de dólares. Tiene un suministro circulante de 12 mil millones y un suministro máximo de 37 mil millones de tokens XDC. El token se puede comprar en KuCoin, Bittreux, Bittrex y muchos otros intercambios. El precio del token XDC es de 9 centavos al momento de esta grabación. Cuando la hora digital se afiance, XDC estará en medio de todo. Y al igual que XRP, el precio ha permanecido bajo, porque su caso de uso aún no se ha realizado. Pero XDC es una moneda que bien valdría la pena investigar y tal vez comprar algunos mientras que el precio esté bajo. Aunque XDC es el token nativo en cadena para los pagos de los contratos inteligentes en la red de Corda, el token de liquidez es XRP, que se utilizará con la aplicación de Corda Settler. El Corda Settler podría acomodar cualquier otra moneda. Pero por ahora, XRP es el único que se ha anunciado para ese propósito, como el token de liquidación. O sea, cuando se hagan los pagos de una empresa a otra, XRP será la criptomoneda que se usará en la transferencia. Un informe financiero de la SBI describe el enfoque de Ripple como el de abordar las remesas internacionales para los bancos y las instituciones financieras, mientras que el nuevo Corda Settler de R3 tiene como objetivo expandirse más allá del mundo de las finanzas tradicionales al brindar a las empresas una amplia variedad de soluciones y la capacidad de utilizar la tecnología de cadena de bloques con contratos inteligentes para mover dinero. XDC y XRP son dos monedas que estarán a la cabeza del nuevo sistema financiero. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor, denle me gusta, compartan y suscribanse. Sean bendecidos.